Ha llegado el momento de disfrutar de la música de nuestro artista invitado en esta primera entrega del Encuentro Musical Navideño 2019. Les presentamos a Manny Más. A tu cuerpo llenarte de caricias, volvete loca. Sabes que tú me quieres como te quiero yo, bajo la luna llena confesar no es de amor, que no suena por siempre de roche de pasión, amor sin condición. La vida más bonita que ojos puedan mirar, bello todo tu cuerpo, mirada tan sensual. Cuando te tenga vida no te voy a soltar, siempre te voy a amar. Dame un beso, tú sabes que eso es lo que quiero de ti, un beso tuyo sería como soñar despierto, dame un beso vida. Cuando toqué tu mano por la primera vez, tembló mi cuerpo. Mi amor quiero abrazarte y acariciarte toda, es lo que anhelo. Sabes que tú me quieres como te quiero yo, bajo la luna llena confesar no es de amor, que no suena por siempre de roche de pasión, amor sin condición. La luna más bonita que ojos puedan mirar, bello todo tu cuerpo, mirada tan sensual. Cuando te tenga vida no te voy a soltar, siempre te voy a amar. Dame un beso, es lo que quiero, ay dame un beso, es lo que anhelo. Labios sensuales, lindos y tiernos, ay nena linda, yo quiero un beso. Dame un beso, es lo que anhelo, labios sensuales, lindos y tiernos, ay nena linda, yo quiero un beso. Dame un beso, es lo que quiero, ay dame un beso, de caramelo. Labios sensuales, lindos y tiernos, ay nena linda, yo quiero un beso. Maestro Ascora, ahora sí, conquistando el mundo con elegancia. Manny más contigo. Manny más contigo. Dame un beso. Manny más contigo, otra más para el mundo, con elegancia. Un beso es el comienzo de una caricia profunda, que estremece todo en cuerpo. Quiero que me des, un beso en la boca, tus años de miel, todo me provoca. Tu lindo baby, tan sensual me excita, yo quiero tenerte, bien abrazadita. Tu cuerpo bonito, me vuelve loquito, solo quiero vida, darte cariñito. Solo quiero vida mía, que me des tu dulce amor, para acariciarte toda, conquistarte un corazón. Eres todo lo soñado, yo te quiero hacer feliz. Mi amor, no lo pienses tanto, que estoy loquito por ti. Mi bella princesa, siempre te he soñado, llenarte de besos, tenerte a mi lado. Tú mi consentida, todo lo anhelado, yo te haré feliz. No lo pienses tanto, así te quiero tener, mi amor. Llenarte de caricias y besos. Manny más contigo, suave y sensual. Solo quiero vida mía, que me des tu dulce amor, para acariciarte toda, conquistarte un corazón. Eres todo lo soñado, yo te quiero hacer feliz. Mi amor, no lo pienses tanto, que estoy loquito por ti. Quiero que me des, un beso en la boca. Tus sabios de miel, todo me provoca. Tu lindo baile, tan sensual me excita. Yo quiero tenerte, bien abrazadita. Amor, solo quiero que me des, solo quiero que me des, pila de cariñito. Ay, solo quiero que me des, solo quiero que me des, pila de cariñito. Ay, solo quiero que me des, un besito en la boca, para volverte loca. En el cuarto sin ropa, coñole a la boca, para ponerte a vibrar, mi amor. Así te quiero tener, dame un beso, bebé. Manny más consilio. Elegancia. Isaías. Ayer flow. Villaherbe. Las conas. Quien dijo que no. Otro más para el mundo. El merengue está pegado. Manny más contigo. Báilalo. El merengue está pegado. El merengue está pegado. Aunque digan lo que digan. El merengue está pegado. El merengue está pegado. El merengue está pegado. Aunque digan lo que digan. El merengue está pegado. Todas las discotecas lo bailan por donde quiera. Los carnavales lo gozan. Hacen las fiestas caseras. Pepita lo está bailando. Movimiento tan sensual. Y todita las mujeres sí que lo saben mediar. Báilalo. Discútalo. Báilalo. Medéalo. Cuando suena en la chiqueta, la gente sale a bailar. Una fiesta sin merengue. Le digo que no está en la. El merengue está a bailar. El merengue está a gozar. Este ritmo contagioso para la gente alegrar. El merengue está a bailar. El merengue está a gozar. Este ritmo cladencioso para la gente alegrar. Así es, Ascona. El COVID. Suena a los psicólogos. Que tú sabes de eso. Pa' que la gente goce. Más y más contigo. Ese soy yo. El merengue está a bailar. El merengue está a bailar. El merengue está a gozar. Los niños y los adultos nunca pagan de bailar. No me digan que es mentira. Que usted nunca lo ha bailao. Porque en todita las fiestas lo han visto siempre pajao. El merengue está pegao. El merengue está pegao. Pa' que lo vacile el mundo. Tan dulce como el melao. Ese calienta la sangre. Resudamos la gota gorda en todas las navidades. La familia se nos goza. Estás pegao. Sigues pegao. Estás pegao. En todos los laos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, qué tal, mis amigos! Por aquí Cristóbal Pichardo, el Pichá de la Bajaja. Y les invito para que sintonicen el Encuentro Musical Navideño del Encuentro Latino. Ahí encontrarás toda mi música. Lo más reciente. Recuerda, Encuentro Musical Navideño en Encuentro Latino. ¡Dipa de mi amor! ¡Feliz Navidad!